Amor 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 hacia mí, y yo grité, ay, la culebra, y yo grité, ay, la culebra. La gente salió huyendo, mirando el renojado, toditos asustados comenzaron a gritar, huye José, huye José, huye Paca, cuida por la culebra, te muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, no puedo yo bailar, si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar, echa pa' allá, huye Paca, cuida por la culebra, te muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, la quiero agurruñar, si me muerde los pies, la tengo que matar, echa pa' allá, Paca, cuida por la culebra, te muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, Baila Culebra, y yo grité, Baila Culebra. La gente salió huyendo, mirando y enojado, joditos asustados comenzaron a gritar. ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ve! ¡Pa' acá! ¡Cuidado con la Culebra que muerde los pies! ¡Ahí se muerde los pies! No puedo yo bailar, si me muerde los pies, yo no voy a poder gozar. ¡Hechaba allá! ¡Ve! ¡Pa' acá! ¡Cuidado con la Culebra que muerde los pies! ¡Ahí se muerde los pies! La quiero dominar, si me muerde los pies, yo la tengo que matar. ¡Hechaba allá! ¡Ve! ¡Pa' acá! ¡Cuidado con la Culebra que muerde los pies! ¡Ve! 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 ¡